chicos cómo están buenas tardes buenas noches o buenos días cualquier hora en la que estén viendo este vídeo les mando un poderosísimo abrazo de su amigo el buen roma retro games o roma saint collector como saben también entonces en esta ocasión les traigo ni más ni menos que una reacción hacia el nuevo tráiler así es el nuevo tráiler de lo que es metal slug code de snk hermanos porque así es tiene poco tiene poco que apenas nos lo acaban de mostrar aquí los amigos de snk entonces quiero compartirlo con ustedes para que lo watchen y me den su opinión de qué es lo que les parece el nuevo juego que a decir verdad parece que nos va a traer una joyota e para los móviles en este caso va a ser para android para ios de iphone entonces vamos a checar aquí el vídeo y a ver qué tal vamos a dar levante venga ahí vamos ahí vamos y empieza ya está mejorando está mejorando la cuestión de la animación wow es excelente excelente está teniendo una muy muy buena animación esa animación en 3d me gusta en verdad venga 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 están optimizando bastante le están dando a los retro amigos otra vez regresando a los retro justamente es lo que extrañábamos sinceramente pero chequense chequense eso no es todo y vemos que están así los diseños de los personajes en 3d pero vean lo que son las misiones se encuentran todavía en gráfica de 2d eso es realmente impresionante chequense chequense todo wow wow parece que va a ser un excelente juego el que vamos a tener a finales de año que viene snk parece que se la está rifando hermanos a bababa eso es nuevo esa arma es nueva no venía esa 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 no había salido en algún otro juego a caray eso también está raro eh tendrá tendrá historia este metal es lo casi casi nunca traen esto no no puede ser esto eh no pues chequen chequen vieron vieron al último hermanos está tensen games involucrado en este juegas a saso chicos y estoy realmente feliz por eso porque a lo mejor ustedes no sabrán quién es tensen games o a qué se dedica pero es una empresa es una empresa china esta trabaja más que nada en programación de juegos de celulares pero no cualquier programación y cualquier tipo de juegos son juegos realmente buenos los que trae la empresa tensen games y no sabía que tenía este digamos que estuviera trabajando con snk eso es lo que en verdad en verdad a mí me pone bien emocionado chicos porque porque tensen games son los que han traído los juegos de saint sella últimamente con motores gráficos en 3d pero perrones carnales entonces les voy a dejar aquí abajito aquí abajito el link para que puedan descargar el juego de saint sella si les gusta y chequense chequense lo que es la marca de tencent es una chulada de neta de marca que programa juegos para justamente para esto para para móviles y pues no eso en verdad me deja hasta sin palabras vean me estoy trabajando de la emoción porque eso quiere decir que vamos a tener un excelente juego la verdad para fin de año entonces chicos pues bueno no tengo más que decirles ahí les voy a dejar aquí algunas imágenes no sé si ya las vieron ahí estuvieron checando algunas imágenes de tencent games y sus juegos que ha tenido para que cheque neta las joyas que tienen les digo aquí abajo les dejaré el link como les digo el de saint sella para que lo descarguen totalmente gratis y sin nada de cobro no no legal 100% entonces este ya saben denle like denle like machine denle acá este pulgar arriba amigos compártanlo con sus camaradas con sus tíos con quien conozca no hay pedo ya saben entonces soy su amigo roma se despide y espero les haya gustado ya saben comenten siempre pues bueno no hay más que agradecer bye 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 bye